Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí con las cartas de Omen of the Ten, y esta vez en la clase rúnico en la que toca Con el mazo nuevo, entre comillas, de Manaria, ¿vale? Manaria, aquí tenemos, Madre de la Magia, Preludio durante el resto de la partida El daño infligido por tu hechizo aumenta más uno Este efecto es acumulado Supongo que muchas de las conocéis, pues... Ha venido Anne Ha venido Owen Mire, ya la teníamos Pues que ha pasado, que se han contado un montón de cartas de Manaria Y al final, pues ha aparecido un arquetipo viable con Manaria Pues... eso es mazo Muchas cartas de Manaria, muchos hechizos Intentamos ganas de Burst Y yo pensé, digo, bueno, pues... Este es un mazo muy barato Y puede que no vaya mal contra Murciélago Porque los Murciélagos se suelen hacer mucho daño A veces se curan mucho, pero a veces no se curan tanto Y ese Burst que tiene Manaria, ¿no? Con cartas como la cadena de relámpagos El hechizo de Cagliostro Con esas cositas Podemos llegar a sorprenderle desde muchos años Así que vamos a darle cañita al mazo Y a ver qué resultado nos da Vale, muy Imperial Contra Imperial no le probo yo Pero supongo... La manera no la vamos a quedar Pero presupongo Que las áreas que tenemos son bastante buenas Él tampoco Suele acabar la partida muy rápida Así que puede que lleguemos al final Con alguno de nuestros combos Y le hagamos mucho daño Vale, este área está muy bien Este destello estallar Para limpiar turno 4 Aquí ya tenemos otra limpieza Depende de lo que me juegue Pues limpio o tiro bueno A ver si hay que limpiarlo Porque si saco Owen me lo va a matar Y encima saco una carta Y yo no queremos darle cartita gratis No, cartas para gratis para ti Vamos a jugar la creyente Que es un 3x3 que te cura Una de Manaria Pero yo la llevo en este 3 Porque es una buena carta defensiva Y un 3x3 Si, 3 es correcto No hace nada más Pues vamos a jugar esto Ganar un bicho con un buen cuerpo Ahora puede que incluso esto sea doble Tocerado No me va a limpiar Son 3x3 a poder lidiar con un 4x4 Vamos a estar Vamos a estar Y supongo que Vamos a poder ahora Si, no te lo hacemos mal Vale Seguro Supongo que esto solo te lo da cuando Cuando el muere Realmente He jugado esta carta Tantas dos veces Y le he sacado Tampoco a veces Partió al efecto Es casi insistente Bueno Más nada de sacar Eso es justamente Justo Llegamos a evolucionar este Y nos la liga Lo bueno es que ya con este de este Estelar tenemos un área atrás Y con este tenemos un área atrás ¿Qué cosas más buenas tenemos? Que esta mira Va detrás Y eso está muy bien Además la puedo jugar Evolucionar y jugar El hechizo La carta de sacerdata Este Cuesta 5 Si pongo una carta de manaria Cuesta 2 Tendríamos que jugar otra Simplemente eso Nos revoluciona Guarda Guarda Esta Esto lo intentamos Ahora la podemos sacar mejor Está Lo estamos así Y ahora sí Si juego esto Ya es como una mesa ¿Veis? Como una mesa Otro manaria Además No hay que menos Procear las cadenas de Relámpago Vale Se la va perfecto Bien 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 Vale Vale Esto no lo podemos jugar todavía Esto sí que lo podríamos jugar Esto más esto Esto Esta manaria Si la juego no lo puedo mirar Con nada Mejor Yo creo que lo vamos a hacer así 12-3 Tenemos mesa Y esta manaria la jugaremos Cuando estamos un poquito más pesados Tenemos este destino Estaral Por si hemos perdido la mesa Os recuerdo que ya hemos jugado Una manaria Así que ya Esto hace 3 Esto le impedía todo Pero me inicio también La mesa Otra opción Jugar manaria Matar aquí Ya Siguiente turno Otra opción También va a jugar esto Y se mueren Algunos Bichillos Otra opción Javiostro Evoluciono Le mato el 5-3 Aquí puedo matar algo Y esta tasa Se lo dejo Voy a hacer eso A ver Con esto me queda muy bien Siguiente turno A ver Le puedo matar el 5-3 Y matar aquí Yo creo que se queda bien Eso Vamos a limpiar más cosas Alguien Vergan cosas Pues ganar las manas Por jugar extra y destello Y un área de 4 Aunque se muere también la manaria Pero bueno También simplemente destello manaria Un área de atrás Y luego la manaria Si eso es más inteligente Vamos a hacer eso Y luego la manaria Y el 3-5 Esto ya tenemos una gran ventaja es que le podemos tirar esto y esto, por ejemplo le limpio todo de encima de la bodaña y a él necesitaría un lata vale, vamos a matar la manaria nada más, camino vale esto haría 5 realmente, sí, yo creo que lo vamos a hacer así vamos a tener otro vamos así, tenemos el lata segura el siguiente turno, la bodaña del año y él no hace 20 pues hemos controlado muy bien la mesa gracias a todos nuestros hechizos y la verdad es que ha sido un enfrentamiento bastante, bastante cómodo vale rúnico contra rúnico manaria contra manaria mira vale, manaria me la quedo la concentración me la quedo primero manaria no he visto otras cosas diferentes he visto mezclas eso sí es verdad he visto algunas mezclas manarias con... muchas cartas de carga mágica y eso esa carta había dado más mazal así que no existe nada vale, doble manaria eso sí que es bueno eso sí que es bueno doble manaria no xd un poco no xd no xd que voy a jugar a esto no xd solo xd lo pueden matar fácil si tienen el hechizo de uno al otro al otro y de uno al otro y no estamos mal pero lo bueno es que tenemos que hacer nuestro y nuestroijke recupera esa mesa A mi es que me gustaba así basado en criat... en bichos, en criatura. Entonces vamos a jugar ya. Vamos a jugarlo ya. A sacarle toda la ventaja posible al robot. Y si no turno, pues lo que he dicho. Cagliostro, matando un bicho en el esquizo y otro con ella. Y luego, bueno, manaria, manaria, manaria. El buen chiquillo me sembra por ahí. Hay gente, ¿eh? Tengo muchas manarias, pero... Lo bueno es que me puede curar. Por muy poquito. Creo que me va a ganar porque me está presionando con muchos, muchos pequeños. Y no tengo ninguna avia. Esta partida está sentenciada ya, ¿eh? Por eso, lo que yo veo es que este mazo, si sale así tan explosivo, con todos los bichitos pequeñitos, puede salir de atrás. Y es lo que me va a ganar. Yo, vale, tengo manarias, pero... ¿De qué me sirve tener manarias? Si... 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 Me está pegando dos, tres por turno constante. Ya no. Uh, pues esto es buenísimo. Es buenísimo y encima lo tengo que hacer, porque si no es que me... Me va a ser más alta, porque no creo que lo busco la roba. Y ese punto de vida puede ser muy, muy importante. Vamos a... Vamos a limpiarlo. A ver si baja un poco el ritmo. Yo no, no, no. Vamos a bajar el ritmo. Está jugando todo al lado, wey. Ah, son bichos pequeños. Me ha jugado una manaria. Nooo. Vale. Esto es... Esta partida... Este es mi rol que lo he perdido ya. Ahora he visto lo que me está haciendo, ¿no? Por este... De aquí no podemos jugar manaria eso. Ahora lo mataré. ¿Sabéis cuál es el problema? Que... Ha jugado un montón de luchas manarias, ha tenido la presión todo el rato. Aparte de que ha sido primero es que ha tenido una mano muy rápida. Y ahora yo no puedo. Bueno, tenemos un hechizo. No está todo perdido, ¿eh? 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 Vamos a jugar. Esto... Para forzarle que gaste la evolución, que no me puedo pegar nada. Y para medicar un poquito de la cara. matamos otra manaria si puede matarme esta manaria sin tener que gastar la evolución estamos perdidos no obstante estamos perdidos lo bueno de esta partida que me den una cariza mamora pero hay el potencial que tiene el mazo en este caso de abusar con la sinergia ¿habéis visto lo rápido que me ha bajado la vida? lo rápido que me ha bajado la vida pues eso no lo puede hacer cualquiera tomo uno voy a matar el otro entonces nadie me va a matar porque tiene el hechizo y yo no lo voy a matar y no me puedo curar tanto me ha matado hace 5 y no sé pues esa es mazo manaria cuando sale muy bien en este caso el rival siempre me pasa yo estoy cazado con un mirror no sé qué pasa que cuando tengo un mirror el rival prueba perfecto y me sale el mazo perfecto y nada vamos a echar otra partida vale un vampirico estaba un enfrentamiento muy interesante que quería agravar para ver el potencial del mazo y si realmente si realmente ha escapado a ese vampirico con el daño directo que tiene vamos a verlo ahora jugamos esto simplemente para reducir el coste y pues con un mazo hay que intentando reducir las costes mucho y abusar con las anas con las anas y con las anas eso es malo porque si no saco un bicho yo esto no le voy a sacar dolor y esto me salve el turno increíblemente ahora depende de lo que le haga pues el deseo de estalar si me pago a las bichas os juego a la bola mágica puede que el deseo de estalar me quede muy bien si juega el típico 1-1 y 2-2 o algo así no se lo juega en torno a estas cartas porque no es lo mejor es el típico juego que no se ve que mete en este mazo pero quizás en vez de matar a estas estalaras si metéis el hechizo de 1 que es muy que es normal con el hechizo de 1 también podemos te da robo y vale 1 vale si que tú no vas a mangaria y ya la esta anas sigue más barata vamos a ir bajando vamos a ir bajando algo más algo más no hay nadie puede hacer eso no hay problema vamos a ir bajando no hay problema no hay problema no hay problema esto es un problema vale vale es muy obliga quiero hacerlo de esta forma porque ya con esta ya con esta os he dicho he dicho que vuelve a la salvadora pero ya con el destello con la tormenta con el uso destello a la mágica para mazo no a mí que está muy chula hay que me lo bajan ya me ha hecho una de sus jugadas más fuertes ¿cuál es el otro problema que tiene Vira? Vira debemos guardar una evolución con una ane que ane evolucionada mata a Vira otra forma de matar a Vira pues ya es más complicado ya habéis jugado un hechizo de estos que ahora mismo dio 4 se queda 2 sin jugar por ejemplo esta evolucionada pero con la ane lo puedo matar a Vira perfectamente de todas formas no creo que juegue Vira porque ¿qué va a hacer? va a pegarme con este 2 y jugar Vira y evolucionarla para Vira lo que está haciendo es una salida eso sí eso sí eso sí es una salida eso sí un salida porque tiene mucho ira mete de 6 mete de 7 mete de 7 y esto hace 4 y 2 y esto no lo voy a jugar, esto hace 4 y esto me desáis, esto es fácil ya que barbaridad estoy bloqueado, tío y chaco a ver con arne sería un 6-6 si juego arne no puedo jugar nada más, puedo jugar esto, esto lo vamos a hacer y ahora esto mete de 6, pero es que no lo mate con caliostro fíjame acaba de ganar la partida veis el mazo vampiro como esta de fuerte los turnos que me ha hecho grabé este vídeo anteriormente y jugué contra los vampiros y no fue memorable del todo pero claro, si los vampiros te hace las jugadas que me ha hecho en plan sacarte el bicho ese muy pronto mientras te bajas la vida, ahora me va a matar con el murciélago por su momento dios de nuevo y van a despertar el 6 esto mete de 4 los 4 le da todas las damas, ¿no? y ella, si estoy bien y me curó el 1 es super triste, pero lo mismo me salva Bueno pues señores, aquí tenemos al rey del meta, realmente este mazo tiene opciones, lo que pasa es que si te viene el murciélago y te hace lo que me ha hecho a mi, te va a ganar. Y es muy triste, pero es el meta actual y son los señores murciélagos los que hacen esas cosas. Pues nada, aquí vamos a dejar el vídeo, así que ya sabéis, si os ha gustado podéis darle like, que es bueno, si queréis os podéis suscribir para saber cuando suba nuevos vídeos, si le dais a la campanita o avisa, y mucha suerte en vuestro camino viajeros, adiós.